¡Muy buenas a todos, bitumeros! Hoy las principales noticias de criptomonedas son Bitcoin registra segunda semana bajista consecutiva y cae por debajo de 20.000 dólares. ¿Por qué Chiliz ha subido el precio esta semana? El lobo de Wall Street cambia de opinión sobre Bitcoin. Candidato al Senado de Estados Unidos compara el dólar con un cubo de hielo que se derrite. El cofundador de MakerDAO recomienda la desvinculación de DAIUSD. Pero antes de empezar, si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar nuestro canal, recuerda darle al botón de me gusta, suscribirte y darle a la campanita para que podamos seguir haciendo más vídeos como este. ¡Comenzamos! Desde que Bitcoin llegó a su máximo histórico de 69.000 dólares en noviembre del año pasado, ha mantenido una tendencia bajista. En junio de este año, bajó a 17.622 dólares y rebotó hasta 25.211 dólares. Pero el rebote ha sido de corta duración. Actualmente Bitcoin ha creado dos velas semanales bajistas consecutivas y se mueve en un área de soporte horizontal de 19.300 dólares. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Cuál es la causa de que Bitcoin vuelva a bajar de los 20.000 dólares? Este fin de semana, Jerome Powell, el presidente de la Fed de Estados Unidos, anunciaba una subida de tipos de interés más agresiva. Desde el anuncio de una subida en un 0,75%, el mercado cripto pierde cerca de 100.000 millones de dólares. Y el billón de dólares de capitalización de mercado vuelve a convertirse en una cifra ficticia. Con esta noticia, vemos como cada vez más Bitcoin es más sensible a la situación macroeconómica que vivimos. El precio de Chiliz sube más de un 10% esta semana, cotizando a 0,20 dólares por unidad, llegando a marcar un crecimiento semanal del 44% en determinados momentos. Actualmente, se están moviendo 346 millones de dólares al día. ¿Pero por qué ha sucedido todo esto? En primer lugar, la semana pasada, el fundador de Chiliz, Alexandre Dreyfus, informó que Chiliz pronto comenzará a usar su propia blockchain, llamada CHZ 2.0, y que se separará de Ethereum, la red en la que nació. El motivo es la urgente necesidad de ofrecer escalabilidad y accesibilidad a su comunidad de marcas y usuarios, según el fundador. Además, Dreyfus anunció que CHZ va a empezar a cotizar en el mercado nacional de activos DMM Bitcoin, operado por el sitio de entretenimiento y comercialización de bienes y servicios japonés de DMM. También hay que tener en cuenta que la plataforma tiene importantes acuerdos deportivos, como por ejemplo el primer club de rugby francés en unirse a la plataforma y los Sharks, el primer equipo de rugby sudafricano en lanzar fan tokens. Y ahora vamos con la pregunta para ti. ¿Qué opinas de los fan tokens? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Recuerda que el más destacado lo pondremos en el noticiario de mañana. En cuanto al comentario del noticiario del viernes, hemos seleccionado el del usuario Juan Márquez Solís. Muchas gracias por escribirnos y contarnos tu opinión. El ex corredor de bolsa Jordan Belfort admite su error frente a Bitcoin. Su posición en 2017 era que el activo era una estafa y sugirió que tenía las cualidades de un proyecto fraudulento. Además, con el crecimiento de las criptomonedas en 2017, una represión regulatoria hundiría a Bitcoin a cero, poco a poco, con el cripto invierno de 2018, el conocido como el lobo de Wall Street descubrió en Bitcoin cualidades de oro digital y cambió radicalmente su opinión. Ahora, Belfort presiona para que se aplique una correcta regulación a las criptomonedas y añade que, con la madurez necesaria, BTC podría cotizar como una reserva de valor y menos como una acción de crecimiento. Jordan Belfort compara el auge de las criptomonedas y la blockchain como la burbuja de las puntocom. Poco a poco, según él, los proyectos con menos futuro y propuestas sólidas desaparecerán y dejarán el camino libre a quienes de verdad aporten valor como Bitcoin o Ethereum. Su postura es similar a la del economista Harry Dent. El mercado experimentará una caída para recuperarse posteriormente, como sucedió con las acciones de Amazon. Bruce Fenton, candidato al Senado de Estados Unidos, defiende que todas las personas deben elegir qué forma de dinero quieren utilizar. Fenton es corredor de bolsas. Cypherpunk, director ejecutivo de la fundación Bitcoin y candidato al Senado de Estados Unidos por New Hampshire y compara el dólar estadounidense con un cubo de hielo que se derrite, haciendo una analogía con la inflación que estamos viviendo. Según él, el dinero debería separarse del Estado y todos deberíamos ser libres de utilizar el que más nos convenga. El candidato al Senado declara que su forma favorita de dinero es el Bitcoin y para apoyar su campaña no quiere donaciones, sino que la gente adopte Bitcoin para apoyar así el crecimiento de la criptomoneda. Rune Christensen recomienda la desvinculación del DAI-USD para reducir el impacto de las medidas de represión en el protocolo general, ya que es la única opción de limitar la superficie de ataque reduciendo la exposición de los activos por riesgo ponderado a un porcentaje fijo. En el blog de Christensen, el cofundador reveló haber calculado mal los riesgos relacionados con los activos por riesgo ponderado y sugirió que deberían elegir el camino de la descentralización como siempre fue la intención y el propósito de DAI. Debido a las discusiones sobre la desvinculación de USDC y en plena sanción a Tornado Cash, Rune Christensen explicó a la comunidad por qué el DAI de libre flotación puede ser la única opción para la DAO. Cabe destacar que más del 50% de DAI está garantizado por USDC, tal como demuestran los datos de DAI STATS. Y para terminar el noticiario de hoy, por haber llegado hasta el final, aquí te recomendamos un vídeo. Si quieres aumentar tus conocimientos sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. También puedes suscribirte a nuestro canal pinchando en el botón de aquí abajo. ¡Hasta mañana bitumeros!